¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Vamos! ¡No te dejes, no! ¡Metras de chiva y llenas! ¡Luchador! ¡Incansable de sueños y anhelos de libertad! ¡Rendirte nunca jamás! ¡No! ¡No! ¡Nunca jamás! ¡De guerreras trabajando unidos al compa! ¡Con muchas oficinas! ¡No se denue al ciento por ciento! ¡Esta frente también ya no! ¡No me arrepiento! ¡Dicen que están muy fiel de lo peor compadre! ¡Pero vivirla aquí es la mejor me vale! ¡Negro al ciento por ciento! ¡Negro! ¡Qué bien yo me siento! ¡De mi color no dudo un momento! ¡Negro al ciento por ciento! ¡Que no por fuera negro por dentro! ¡Negro! ¡Qué bien yo me siento! ¡De mi color no dudo un momento! ¡Etegracía! ¡Sabroso así! ¡Es animoso y contagioso cuando mueven los pies! ¡Porque el negro así es! ¡Sabroso así! ¡Es animoso y contagioso cuando mueven los pies! ¡La raza es la región! ¡Vuelta para el cumulado! ¡Descendiente de la tierra prometida! ¡África! ¡Descendiente de la tierra prometida! ¡África! ¡Al ciento por ciento! ¡Negro por fuera! ¡Negro por dentro! ¡Negro! ¡Que bien yo me siento! ¡De mi color no dudo un momento! ¡Negro por dentro! ¡Si yo soy de negro! ¡Y de mi color! ¡Mira yo no me avergüezo! ¡Negro por dentro! 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 ¡Vamos allá!